Siete sirenas que cantas Siete sirenas Siete sirenas Siete sirenas Siete sirenas En este bar una noche soñé Y al despertar El silencio no dé Vuelvo a dormir Vuelvo a soñar Mi corazón siempre siente en el mar Mi corazón siempre siente en el mar Creeré que prenda hermosa Que cuando al mar soñé Soñé que ha ganado Mi corazón siempre siente en el mar Que mamá está mirando Me va a reír a un ver En este bar una noche soñé Y al despertar Mi corazón siempre siente en el mar Es un recuerdo Y al despertar Mi corazón siempre siente en el mar 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 Y al despertar Mi corazón siempre siente en el mar El mar El mar y benzo de Gernalú El mar y benzo de Gernalú La más hermosa writing La más hermosa trisfeña es La más hermosa trisfeña es De la jubileña de Melozo La raye muerto de breve piel Música No se me quita del pensamiento ni se me aparta del corazón Ni se me aparta del corazón, ni se me aparta del corazón Los ralas y miles de humo ven, desde que el lado nos separó Ruida luna del mes de enero, el día que amaba por no cumplir Que no me olvide porque me muero, que me perdone si lo aprendí Que me perdone si lo aprendí, que me perdone si lo aprendí Ruida luna del mes de enero, el día que amaba por no cumplir Ruida luna del mes de enero En una tabla de oro, el diente y un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su mano llegó Si no te puedes sacarme con usted yo me voy El pobre gorrioncillo de ella se enamoró El pobre como pudo, los alas le rompió Y la gran calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Polo, polo y polo El pobre gorrioncillo de ella se enamoró Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La mano a la calandria que todo le contestó Que a usted no lo conozco ni que se ha sido yo Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y al lado de un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en esa aura que tiende de un balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor Pobre gorrioncillo, todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La mano a la calandria que todo le contestó Que a usted no lo conozco ni que se ha sido yo Y el pobre gorrioncillo de ella se regresó Y al lado de un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en esa aura pendiente de un balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su dolor Que lindo es el campo, Dios lo ha bendecido Para que los hombres puedan trabajar En donde la lluvia remoja la tierra Y buenos paisajes puedan acompañar Voy por la ladera cantando canciones Mirando hasta el cielo Mirando hasta el cielo, Dios lo ha bendecido ¿Dónde está su madre? ¿Dónde está su madre? Porque el necesito de su bendición A mi rancherita, la que quiero tanto Conmigo es sincera, me voy a cantar Yo voy a pedir la vestida de plato Que pudo a su padre llevarla a cantar No soy un borracho, ni soy un perrito Porque en este mundo, porque en este mundo Porque en este mundo yo vivo feliz Con las bendiciones que me dio mi madre Antes que muriera y se fuera de aquí A mi rancherita, la que quiero tanto Conmigo es sincera, me voy a cantar Yo voy a pedir la vestida de plato Que pudo a su padre llevarla a cantar No soy un borracho, ni soy un perdido Porque en este mundo yo vivo feliz Por las bendiciones que me dio mi madre Antes que muriera y se fuera de aquí A mi rancherita, la que quiero tanto Conmigo es sincera, me voy a cantar Yo voy a pedir la vestida de plato Que pudo a su padre llevarla a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! El baile de la vecina, los viejos lo inventaron Los viejos todos murieron, pero su baile quedaron Pero su baile quedaron, pero su baile quedaron El baile de la vecina, los viejos lo inventaron El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud Con su bosque de sabina y el pozo de la salud El pozo de la salud, el pozo de la salud El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud En la mar se cría en la paz, en los charnitos burgaos En los labios de mi amada, coralitos encarnados Coralitos encarnados, coralitos encarnados En la mar se cría en la paz, en los charnitos burgaos Bailenlo poquito a poco, no se vayan a cansar Que me ha dicho el zapatero, que se acaba el material Que se acaba el material, que se acaba el material Bailenlo poquito a poco, no se vayan a cansar E se acaba el material, como se acaba el material Bailenlo na uncertainty, no se vayan a cansar Bailenlo poquito a poco, no se vayan a cansar El manzanillo se baila al sol, sin camisita y sin camisón El manzanillo se baila al sol, sin camisita y sin camisón El manzanillo se baila al sol, 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 sin camisita y 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 sin camis Y el manzanillo se baila sol, dando cintura sin compasión Y el manzanillo se baila sol, dando cintura sin compasión Dame la mano que ya me voy, a la marañuela bailar el sol Dame la mano que ya me voy, a la marañuela bailar el sol Dame la mano que ya me voy Y la de Fuerteventura con su puerto de Rosario Con permiso de su altar de esta coprita de canto Y esta coprita de canto, esta coprita de canto Y la de Fuerteventura con su puerto de Rosario Isla de Fuerteventura, isla donde nació Tierra de bojo y carea y de buen mojo picón Y de buen mojo picón, y de buen mojo picón Tierra de Fuerteventura, isla donde nací yo A Fuerteventura, isla donde nací yo Y la de Fuerteventura, isla donde nací yo Primo Juan, prima María y también prima Manuel Los caños de la cañita, los hacen de vara y media Los hacen de vara y media, los hacen de vara y media Primo Juan, prima María y también prima Manuel Tú tuviste la compita que mi burra se muriera Tú le pusiste la barra, lo de adentro para afuera Lo de adentro para afuera, lo de adentro para afuera Tú tuviste la compita que mi burra se muriera Yo en tierra tomo mi tierra, de tierra no hay más que una La llevo dentro de mí, esa es mi fuerte aventura Esa es mi fuerte aventura, esa es mi fuerte aventura No hay guerra como mi tierra, de tierra no hay más que una Esta borca se destina, atención los bailadores Repidiendo el vestidillo, ya se van los pecadores Ya se van los pecadores, ya se van los pecadores Esta borca se termina, atención los bailadores Quítate esa carenita pa' guiarnos frente a frente Que ha llegado el momentito de decirnos la verdad Con uno y yo con otro, ya viví tranquilamente Que la vida aunque no quiera siempre ha sido un carnaval No existe el día que quise Y olvidarte y te olvidé No vale por el noquite, ni por cuanto, ni por qué Que lo que, lo que, lo que no te quiero Ay mira que por ti yo no me muero Ayer con trenes sí me caminaba Y ahora se acabó lo que te daba Que sí, que sí, que sí, que te quería Que no era un papel que yo te hacía Ay mira que venida y que dolor Que ya nuestro cariño se acabó Y qué le vamos a hacer Si no vale discutir Las cositas del querer, del querer Que la vida son así ¿Quién ha visto una pastora vestida con ricas fieles? ¿Quién ha visto una pastora vestida con ricas fieles? ¿Quién ha visto una leona con un carrito de cabeles? ¿Cómo quieres que te ponga? Tú no tienes nada que ver Me decís, que bien te viste Te olvidaste, te olvidé No vale por el noquite, ni por cuanto, ni por qué Que no, que no, que no, que no te quiero Ay mira que por ti ya no me muero Ayer compré en el cine que me daba Y ahora se acabó lo que te daba Que sí, que sí, que sí, que te quería Que no era un papel que yo te hacía Ay mira que venida y que dolor Que ya nuestro cariño se acabó Y que le vamos a hacer Y no vale de cumplir Las cositas del querer El querer que la vida son así También lucharon los juanchíes También lucharon los juanchíes Y eso jamás morirá Ah, 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 ah